En otros tiempos y con otras coyunturas, hablar de la selección boliviana en La Paz era sinónimo de victoria. Hoy para ex seleccionados como Álvaro Peña, Milton Melgar y Sergio Galarza, la verde no es favorita. Favoritos no somos, hay que ver la realidad. A pesar que somos locales, no somos favoritos. Yo creo que Bolivia nunca es favorita, más bien es el rival a vencer. Y es que hoy por hoy la fe en una victoria no se basa en buen fútbol, sino en la garra que puedan poner los jugadores. Todos los jugadores le ponen el amor a la camiseta y de repente las instrucciones del técnico no son las adecuadas, pero no son las que debería tener una selección y transmitir en cuántos partidos que se está jugando. El amor propio y la garra está, eso la tiene el jugador. ¿Alcanza con eso Álvaro? No, no alcanza. Muchas ganas, mucha entrega, mucho buen trabajo. A veces alcanza, a veces no. De que si nosotros le damos velocidad al juego en La Paz, tenemos esa ventaja. Eso sí, dejando de lado la razón que correctamente les indica que es difícil ganar, activan el corazón, que creen en una victoria ante Colombia. Se puede porque es fútbol, pero sin ser favoritos, siempre nuestros futbolistas han demostrado ese amor propio y han conseguido triunfos importantes. O que los muchachos se levanten con pie derecho ese día y que podamos festejar un triunfo al final de la tarde.